Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 50 y en esta ocasión caos nos toca enfrentarnos a la furia alianza que la temporada pasada fue doqueada, ya saben Entonces, guerra difícil chavos, guerra difícil obviamente, porque nunca se sabe, nunca se sabe contra quien te enfrenta, sabes? Entonces, bueno, primera pelea, camino 1 me tocaba en esta ocasión un equipo completamente distinto al que suelo llevar, nos tocaba llevar a Kate Bishop, Kate Bishop junto con Kushala y Warlock, tenía peleas especificas, en esta ocasión no me tocó ninguna pelea de táctica de ataque, perdón, de defensa Entonces, ninguno de mis luchadores servía para táctica de ataque, aunque Kate Bishop podría funcionar para algunos luchadores Bueno, primera pelea teníamos que bajarnos a esta mole, solamente hay que controlar bien sus cargas de roca, recuerda que cuando quieres tirar especial 1 con Kate Bishop, la mole tiene que tener si o si 12 cargas de roca Porque el especial 1 de Kate Bishop genera 3 golpes, entonces, teniendo eso en cuenta, la verdad la pelea es súper sencilla, nada de que preocuparse Y para la siguiente pelea teníamos a Doctor Doom, también Kate Bishop, todas las desventajas que deja son pasivas y los aturdimientos que hace cuando tiene su evasión activa no generan desventajas como tal Entonces, este nodo es el nodo de masoquismo, por lo tanto, Kate Bishop es increíble para este nodo, ¿por qué? Porque el aturdimiento que deja es pasivo Por lo tanto, el imbloqueable ni la mejora de regeneración del nodo se van a activar, entonces, lo único que tengo que hacer es tratar de eludir bien los especiales 1 Porque vieron que ayer al principio, no eludí bien el primer especial 1, entonces, después de eso dije, hey, Pepe, ponte las pilas Y listo, ahora tiramos el segundo especial 1, dejamos el siguiente cold snap y pues listo, pausamos las mejoras de desventajas de Ola de Frío Golpeándolo en defensa a ese Doctor Doom y perfecto, pelea súper sencilla Ahora nos toca en la segunda sección, camino 5, en el primer nodo, en esta ocasión nos pusieron a Havok Vieron que en la guerra pasada nos pusieron a Mr. Sinister, bueno, ahora tenemos que bajarnos a Havok La verdad, no hay mucha diferencia entre estos dos luchadores, solamente que pues Havok es 7 estrellas No sé si era rango 3 o rango 2, pero la verdad no hay mucho que señalar en esta pelea Esta pelea es súper sencilla, pelea de trámite en mi opinión Primer especial 2 que tiro con Warlock, nada más tratando de que no me tire ni siquiera especial 1 para que no me deje detonaciones de plasma No hay manera alguna en la que yo pueda perder mi armadura, por lo tanto las detonaciones de plasma nunca se van a activar Pero de todas maneras quería hacer esta pelea lo más limpio posible que se pudiera Entonces no estoy intentando interceptar hasta tener un poco más de una barra y media de poder Para poder así tirar mi especial 2 y beneficiarme de lo que es el daño máximo y el daño incrementado por la furia Entonces vieron que con ese especial 2, bueno, el segundo especial 2 lo logramos bajar prácticamente a Havok Y pues bueno, ahora pasemos a la siguiente pelea Saben que este destroyer en otras ocasiones me ha llegado a dar problema Y pues a pesar de que mi Kate Bishop estaba casi al full de vida, dije ¿Sabes qué? No me voy a arriesgar Entonces inicio la pelea con Potenciador de Invulnerable De una forma distinta Baiteo su golpe fuerte de destroyer al inicio para que mantenga un poco de distancia entre él y yo Y así cuando él vaya a correr hacia mí, ahí sí ya activo yo lo que es la ilusión de Kate Bishop Para que así cuente como una interceptada Entonces eso es lo bueno de Kate Bishop en este nodo Porque consigues fácilmente las interceptadas contra destroyer Ya ven que destroyer tiene esa habilidad muy parecida a la de Rino Que activo imparable Y pues bueno, la pelea fue súper sencilla la verdad Nada de qué preocuparnos Y ahora pasemos a la siguiente pelea que me tocaba Gore Y ahora sí le tocaba lucirse a la señora Cush Cush Cushalita del amor Primera pelea Teníamos que bajarnos a este Gore Tire el golpe fuerte justo cuando se iba a expirar el aturdimiento Para que así no me reflejara el daño Ya que en esta pelea Tiene el nodo de One Eye Open Un ojo abierto Este nodo te prácticamente refleja el daño que tú le provocas al enemigo Cuando está aturdido Entonces aquí tiré mi especial 2 Para dejarle la zarza espiritual Recuerden que dependiendo de las mejoras que se vayan a quitar Con el especial Y las mejoras que el Gore genere en esta pelea Va a ser el daño de la zarza Y vean nada más el daño como va incrementando Una locura Lástima que la protección entró un juego ahí Y ya nada más la hacían 90% de daño menos Entonces aquí tiro mi especial 1 Se activa la zarza instantáneamente Y pelea súper sencilla amigos Cuando Cushalita está liberada Y como está en whitelist Es inservible el Gore en ese nodo Entonces bueno Pasemos a la pelea más importante que me tocaba en la guerra Era Bullseye De jefe Entonces aquí aprovechando Que todavía tenía el potenciador de vulnerabilidad Dije ¿Sabes qué? Lo voy a mantener No voy a utilizar pote de una barra de poder ¿Habría sido mejor utilizar potenciador de una barra de poder? Sí Para que así yo En vez de tirar aquí el especial 1 Tirara yo el especial 2 Y de esa manera Dejara la zarza desde el inicio Entonces ¿Cuál era mi estrategia aquí? Tratar de conseguir ahora mi especial 2 De preferencia Antes de que se acaben las incineraciones Pero vi que no me iba a dar tiempo ¿Por qué? Porque dependiendo de las incineraciones Que estén activas en el enemigo Cuando vas a tirar tu especial 2 Es la duración de la zarza que va a tener Entonces aquí digo Bueno ¿Sabes qué? Vamos directo al especial 2 Como tengo mi bendición de protección activa Del parry Voy a recuperarme cierto porcentaje de vida De vuelta del daño que me haga en defensa Entonces tiro mi especial 2 Ahora sí Tenía varias mejoras Por lo tanto la zarza le estaba haciendo buen daño Y ahora sí Mi estrategia es Tirar el especial 1 Pero primero Baitear su especial de él Bien Perfecto Voy a recuperar la mayor parte de la vida Que me vaya a hacer Y ahora sí Tiro mi especial 1 Antes de que se acabe la zarza Y vean esas incineraciones 15 incineraciones Ahora lo único que tenía que hacer Era esperar pacientemente Tratar de conseguir mi especial 2 De nueva cuenta Y la pelea estaba yendo Súper Súper bien Entonces yo aquí cometí un error Que esto terminó alargando un poco la pelea Y fue aquí Tirar mi especial 1 Ese fue mi error en esta pelea Porque al final O sea Tuve que tirarlo Porque como le había activado La ilusión al Bullseye Eso complicó mucho la pelea Porque pues prácticamente Perdí todas mis incineraciones No las pude pausar Cuando iba a tirar mi especial 2 Y pues no pude hacer un incremento En el daño de la zarza Entonces aquí dije Bueno ya tiene poca vida Sabes que ya no es necesario Ir con el especial 2 Entonces vamos a ir a puro especial 1 Y lento pero seguro Entonces Kushala realmente es una Es un buen counter para Bullseye En este nodo No hay ningún problema En Para poder bajartelo Porque eres inmunohemorragia Si tienes la bendición Del parry Te recuperas la mayor parte Del daño que te hace Casi No sé exactamente Cuánto Cuánta vida Se recupera de vuelta Pero sí Mientras te tira especial 1 El Bullseye Esa pelea Es un cake O sea Imagínense cuántos golpes He bloqueado a lo largo de la pelea Y no he perdido tanto O sea Pierdo más vida Bloqueando golpes normales Que especiales Entonces aquí vuelvo a tirar Especial 1 Le dejo 9 incineraciones Y listo Pelea terminada Entonces ahora amigos Duele decir esto Pero una pena amigos Eh Que hacer Que hacer al respecto No Eh Terminamos perdiendo esta guerra Esta guerra era súper ganable Eh La furia había terminado Con 8 bajas Eh Su guerra Y nosotros Teníamos 5 Y teníamos como 130 y tantos Nodos ya explorados O sea Literalmente hicimos Todo lo posible Para perder esta guerra Eh Ni modo Son cosas que suceden Eh Esta Esta derrota duele Duele mucho Sobre todo porque Perdimos contra ellos Que ya sabemos Que esta alianza En muchísimas ocasiones Desde que esta alianza Era MIBR Eh Nada en contra De De algunos de allá Porque saben que Que tengo conocidos En esa alianza Y que me caen Muy bien Y de hecho Varios de allí Me caen muy bien Pero pues Eh Es inevitable Es inevitable Hablar de esto Porque Pues se sabe Que en muchas ocasiones Ellos han Hecho trampa Directa O indirectamente Da igual Los han doqueado Entonces Esperemos esta temporada No los No los bajen de puntos Esperemos Y si hayan jugado Completamente legal Y no haya jugado Otra persona Por alguna Alguno de ellos Eh Esperemos si si Porque pues Si llegasen a doquearlos Al final de temporada Eh Esta seria una victoria Saben Entonces Eso es lo que mas duele Y Pues bueno Amigos Aprender de De esto Tratar de mejorar Nuestro tiempo de lucha Eso nos afecto Porque pues la guerra La terminamos En empate Fue 8 a 8 Pero terminamos perdiendo Por la duración de lucha Entonces Eh Si Esto ha sido todo por el video de hoy Amigos Ya saben que si les gusto Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin mas Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye